La noche reclama That's what she said Cucaramacara, di que fue Ya me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucaramacara, di que fue Que me tenés contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya Se fuma sola la boca ya Me pide un tramo Se fuma de fruta Yo soy como el que disfruta Y como le gusta Se nota Se quita sola la ropa Tiene otro shot a la roca Se que todo le provoca Cuando sea loca